Música Dije que iba a volver a Kanto Y aquí estamos en Kanto Muy bonitos, estamos hoy Folagon y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Harlock, bienvenidos chicos a esta grandésima serie que empezamos hoy Que ganazos tengo, en serio, eh Unas ganas increíbles de volver al original De volver a la primera generación en este caso Evidentemente es un remake, no el juego clásico clásico Porque no, no, creo que, creo que no pegaba He intentado, he intentado hacerlo, he intentado hacerlo Pero no pegaba y creo que mejor el remake Está mejor hecho, evidentemente, así que Creo que sería lo adecuado En fin, muchísimas gracias a todos por el apoyo que están recibiendo Todos los juegos de Pokémon, eh, todos Y sabéis que pido siempre likes Pido en plan de que todo el mundo De like en el primer episodio, sabéis que me ayuda un montón O sea, no os voy a obligar, evidentemente Pero sabéis que me ayuda muchísimo que el primer episodio Eh, sea muy, pero que muy apoyado Así que, eh, está en vuestra mano Llegar a 50.000 likes sería putamente clave 50.000, eh, en fin Ya lo estoy leyendo en el título Pokémon Rojo Harlock Es Rojo Fuego, pero es que Rojo Fuego Harlock era como súper largo Me cago en la cona Así que le voy a poner Rojo Harlock Y ya está, tampoco pasa nada A ver, sabéis lo que es un Harlock, ¿verdad? Bueno, es un Noodlock, pero con vidas Con 10 vidas Estamos en primera generación Uno de los juegos más complicados de todas Eh, de todos los juegos que existen oficiales De Pokémon Y perdí Donalock Perdí el Oro Donalock, sabéis, perdí Me quedé con las ganas de entrar en canto Como sabéis, perdí con ese puto Eh, en el último Pokémon Ese maldito Empolio En la madre que lo parió De Pokémon Oro Donalock Lo que podría ser la mejor serie del canal de la historia Y la perdí Y me quedé con las ganas, repito Me quedan las puertas de entrar en canto Y aquí estamos en canto Evidentemente no en un Pokémon Oro Ni en un Pokémon Plata Porque ya lo haré en su momento Ya volveré, ya volveré, ya lo digo Ya volveré a Pokémon Oro Ya volveré a Yoto Y volveré a Kanto desde Yoto Pero, en fin, hoy toca hacer otra cosa Hoy toca volver a Kanto Y, hermanos O sea, volver al clásico Hace muchísimo que no lo hago Hace muchísimo que no lo grabo Desde que no tenía ni 100.000 suscriptores Creo que, creo Que creo que antes de tener este 100.000 Sí que lo hice Pero no después Así que, en fin, vamos para allá A ver ¿Soy chico o soy chica? Porque ahora, ahora sí que estoy aquí Dubítate ¿Qué somos? ¿Folana? ¿O Folagoro? ¿Eh? ¿No puedo ser Folana? ¡Eh! No, sí, 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 sí Vamos a ser Folana ¿Qué mierdas? ¿Why not, hermanos? ¿Why not? En fin, en fin Un momento, un momento Porque a lo mejor No estoy viendo nada Ahora, ahora sí Un momento A ver, vamos a pasarlo rápido Venga, venga Que sí, que sí, que sí Quiero ser, quiero ser Folana Profesora Quiero ser Folana ¿Eh? Esto no lo había pensado yo ¿Eh? No, no sé En mi mente era como Fola, Fola era como Ash Eh, Red Bueno, Ash no No llames a Rojo Ash Por Dios, Folagoro ¿Eh? No le llames Que aquí la gente ya te empieza Saca un cuchillo Y te mata ¿Eh? No sé nada, chica ¿Por qué no? Ahí está Pero primero dime ¿Cómo te llamas? Me llamo Folana Por supuesto Y creo que nunca he jugado Con esta Folana ¿Verdad? Creo que no Iba a ser bastante bueno En fin, para la gente que no lo sé Para la gente nueva del canal Que es un Harlock Que es un Noodlock Lo voy a decir aquí De manera rápida Un Noodlock básicamente es Que si se te muere el Pokémon Se te muere para siempre No puedes ir al centro Pokémon No puedes curar a tus Pokémon Digamos Eh, solamente puedes curarlos En el centro Pokémon O si encuentras alguna poción Eh, digamos Alguna poción No comprarla Puedes encontrarla Y si la encuentras Sí que puedes utilizarla Pero si no Pues como que no Así que bueno Ya sabéis Y aparte son 10 vidas Es decir Si pierdes 10 Pokémon En este caso 11 Porque la vida 0 cuenta Eh, si pierdes 11 Pokémon Se acaba la serie Y a tomar por el coa Y repito Estamos en primera generación Pokémon Rojo y Pokémon Azul Fueron de los juegos más Eh, más exigentes Me atrevería a decir De toda la serie Así que Eh, va a estar de puti madre hermanos Va a estar muy pero que muy bien En fin, este se va a llamar Porque lo digo yo Se va a llamar Gery Oak Gery, Gery, Gery Es el mejor Si él no puede Fulan Apodra Claro que sí Eh, era Gery Sí, Gery Vale, se llama azul en el juego Pero yo le llamo como el Como el A ver, vamos a ver Para mí es Gery Sé que se llama azul Sé que es blue, azul O como diablos Yo le llamo Gery Vale, llamo a la Gery Porque me da la gana Porque puedo Al fin, Fulana Turpope leyendo está a punto de comenzar Gracias, profesor Oak Te espero un mundo De sueños y aventuras Con los Pokémon Adelante A ver, hay que decir El juego es muy complicado La liga Pokémon es muy complicada El primer gimnasio es complicado Es, si coges a un Pokémon complicado Es decir, si coges a Charmander Puede que te dé trasta por detrás Pero si coges a Squirtle Como que no Pero la segunda medalla También es muy complicada Lo que es Todo el tema del Team Rocket También es complicado La última medalla es muy complicada Bueno, la medalla de Sabrina Es la leche de complicada La calle Victoria La liga Pokémon Y las peleas con Gery En este caso con el rival También son muy complicadas Así que hermanos 10 Pokémon 10 vidas O sea, ya me puedo encarillar Con mis Pokémon Ya puedo hacer que no muera nadie Porque si no me voy a cagar En toda la maldita de las cosas En fin En fin Todos los niños se van de casa Algún día Así es la vida Nuestra vecina profesora Oak Quería verte Ya lo sé Ya lo sé mamaita Ya lo sé En fin, ahí está Vamos con la rápida En fin, repito Me encantaría que dejarais un like Llegar a 50.000 likes Coño, es el clásico Mucha gente no ha jugado a este clásico Y creo que lo merece O sea, de verdad Es donde empezó todo Donde empezó Donde comenzó todo Me cago en la cona Pues ahí está ¡Eh, alto! No te vayas ¿Qué pasa profesor? Oak Sálvame Dame tu Pokémon A ver, mucha gente está preguntando ¿Qué Pokémon voy a coger de primeras? Y lo he pensado Lo medité con la almohada ayer Y estaba entre dos Estaba entre Bulbasaur Y Squirtle Porque Charmander creo que es muy complicado O sea, Charmander me puede mandar A la vea absoluta De cara En el primer combate O sea, en el primer combate En el primer gimnasio Con Charmander es muy difícil Sería obligatorio Capturar a un Mankey Y con Mankey Es que es un lío increíble Y puede perder O puede que muera algún Pokémon Y ya sería perder alguna vida En la primera medalla Y no me mola nada Así que creo que lo mejor Sería o Bulbasaur O Squirtle Y creo que Bulbasaur Es bastante malo Al principio En el sentido de Que la pelea contra Gary Es decir, Charmander Contra Bulbasaur Lo veo también bastante mal Es decir, Charmander Puede que me dé detrás de la puerta Así que creo que en este aspecto Voy a coger a Squirtle Y aparte porque Squirtle fue mi primer Pokémon De toda la saga De todo Pokémon Fue mi primer Pokémon El primero que elegí Cuando era pequeño Y tenía ahí, no sé 4 años o algo así El primero era No Bulbasaur No Bulbasaur Sino que Squirtle No Charmander ¿Qué haré con Charmander? Vamos a hacer en plan Como si fuese Ash Ketchum Charmander Qué gran Pokémon Bulbasaur Qué gran Pokémon Y nada ¿Qué es lo que dice O? Que le hace un Tourdown for What A Ash En el anime, tío Le dice ¿Qué es lo que dice? ¿A qué madruga Dios le ayuda? O en este caso Le da su Pokémon Algo así le dice Y luego le da Pikachu Que Pikachu es fatal En fin ¿Cómo se va a llamar este Squirtle, hermanos? Pues por supuesto Como siempre Se va a llamar Joel Llegará hasta el final No lo sé Pero Blastoise Me encanta Blastoise me gusta muchísimo Y me gustaría que llegase al final Me gustaría que fuese él Que fuese el propio Blastoise El que ganara Al último Pokémon de Lance Que es el puñetero último Bueno, no De Gary, perdón De Gary, no de Ash Es verdad que el campeón Es el puto Gary Me cago en la cona Esto va a ser gracioso Va a ser muy gracioso Si parece un Pokémon salvaje Tu Pokémon podrá luchar contra él No me digas Con todo él no te será difícil Llegar a la siguiente ciudad Vamos para allá Y aquí está Primera pelea, hermanos Minuto 7 de vídeo Puede ser el bloque Más corto de la historia Decidme que no, eh Decidme que no Da igual O sea, si pierdo aquí Pierdo la serie Y no la comienzo O sea, tengo una serie guardada Que podría hacer Que también va a molar mucho Y que será la siguiente Así que Tardo o temprano Ahora hay gente que querrá Porque no le gusta este juego Que querrá que muera ya Así que Venemos a ver Hola, Rivalguer Y me sacas a Bulbasaur Ahí está Bulbasaur es complicado Es decir, Venosaur En contra del campeón O sea, es decir La última pela del juego Es jodida, eh Pero bueno Que impacientes eres de chico Folana, no te asustes Tranquila, tranquila, tranquilo Tranquila, profesorou Soy campeona de un montón de loques Así que voy a poder, vale Voy a poder Por cierto, hoy me he puesto guapo Aunque hace un calor de la leche Pero hoy me he puesto guapo Me he puesto camisita Bueno, no me enrollo más Lo mejor será que luches Y aprendas con la práctica Folana Venga, que no se diga Ahí está Joel A ver Eh, el juego depende De un crítico De verdad, eh Vamos con placaje Uh, no me jodas Bulbasaur es más Es más Es más rápido Bulbasaur, no me jodas La clave está en causar daño No jodas No jodas Placaje A ver lo que me quita Que no me haga crítico Que no me haga crítico Vale, de tres en tres Uh, ahora somos más rápidos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos más rápidos? Ahora no lo entiendo Ahora es más rápido Bulbasaur Luego yo antes No entiendo nada Pero bueno, en teoría ha ganado A no ser que me haga un crítico Dime que no Por favor, somos más rápidos ahora ¿Por qué? No lo entiendo Pero ahí está ¡Pum! Bulbasaur debilitado Y vale Uf, uf Este era el sufrimiento que tenía hoy Este era el sufrimiento que tenía hoy Que pensaba que iba a perder el primer combate Y que iba a empezar la siguiente serie Y me cago en la cola Porque no tenía ni miniaturas Ni layout Ni mierda Es increíble Tu Pokémon es mejor que el mío Es más rápido Bueno, más rápido a veces A veces Supongo que Tendrán la misma velocidad Tanto Squirtle como Bulbasaur Y por eso Se repartían al 50% Entre suerte ¿Quién era más rápido? En fin, vale Ahora lucharon a mi Pokémon Para fortalecerlo Fulana, abuelo Hasta luego Me encanta mucho La primera generación Lo que más me gusta Es la seriedad con la que se lo toma Digamos que Los primeros juegos de Pokémon Para la gente que no lo sepa Fulana, entran a tu juego A mi Pokémon luchando ¡Guau! Gracias La seriedad que se tomaba La primera generación Game Freak Se tomaba muy serio O sea, no era un juego para Niños O enfocados a niños En este aspecto Como son, por ejemplo La tercera o la cuarta Sobre todo la cuarta generación Incluso la quinta también La sexta Bueno, la sexta también Está muy enfocada A un público No tan adulto como Como los sprites Por ejemplo Los sprites de primera generación De Pokémon rojo y azul O Pokémon verde Es decir, los clásicos Daban hasta miedo En este aspecto Por cierto ¿Primer Pokémon de ruta? No, vale No porque no tengo Pokéballs Así que no puedo capturar este Pille Así que Pille, lo siento Pero voy a Voy a darle duro con Placaje ¡Guau! Ahí está casi subo de nivel Ahí está casi subo el 7 El 7 creo que me dan burbuja ¿O era el 9? Creo que era el 7 No estoy muy seguro A ver A ver, sube ahora de nivel ¡Hola, ratata! Placaje 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 para todos Y ya está Sube al nivel 7 Y dame burbuja Dame burbuja ¿Me das burbuja o no me das? Creo que sí, creo que no Ahí está Yo le aprendí burbuja Madre mía Me lo sé de puta memoria Y claro que se me cago en la cona Perfecto Vale Iba a decir algo Pero ya no me acuerdo, ¿vale? Iba a decir algo Pero ya no me acuerdo En fin, estamos en Ciudad Verde Ah, vale, sí La seriedad de los sprites Davan hasta miedo O sea Gingar en la primera generación Da miedo Mewtwo da miedo Mewtwo da incluso Es kawaii, es cute Pero da también bastante miedo O sea, eran No eran sprites sonrientes Eran sprites serios Eran como animales de verdad Que eran sacados de la naturaleza Es decir, sacaba una foto De un Pokémon como si estuviese en naturaleza Es decir Viviendo en su hábitat natural No sonriendo Como casi que salieron a todos los Pokémon Ni de coña Y eso me gustaba Y aparte el rival El rival de este juego Creo que es uno de los mejores rivales que existen O sea Ya no hay rivales en Pokémon En la sexta generación A ver, ¿qué es lo que había que hacer? Había que darle la carta al Al Profesor Oak Creo que sí Así que vamos a la tienda Que solo vamos a pasar por la tienda Para comprar repelentes Porque no puedo comprar Bueno, Pokémon está bien Pero no puedo comprar ninguna poción Y mierda Pero bueno, da igual Creo que me dan pociones ahora, ¿eh? ¡Ay! ¿Vienes de Pueblo Paleta? Sí, vengo de Pueblo Paleta ¿Con el dentro de Profesor Oak? Sí ¿Tiene correo? ¿Se lo puede llevar? Sí El empleado de la tienda Pokémon le dio ¿Por qué no se lo envías por email? Porque el juego Creo que el juego Cuando salió el juego había emails Supongo que sí Pero no estaba muy en la moda, ¿verdad? Creo que no El rival Si veis en sexta generación No hay rivales Hay amigos Y en séptima generación Tampoco hay rivales Está el amigo ese capullo Y ya está O sea, un poco mierda todo En fin, es lo que me gusta Porque Gery Es jodido Y además Gery No es un rival que digas Eh... Respetuoso No, no Es un rival que te intenta poner En aprietos todo el rato Y te llama mocoso Y te llama... Te insulta O sea, mola Ese tipo de rival es mola Y quiero que vuelan en Pokémon Me gustaría que me volvieran en Pokémon En la séptima generación Es decir, Pokémon Sol y Pokémon Luna Pero no veo complicado Pero en fin, es lo que hay, hermanos Es lo que hay En fin, vamos con burbuja A ver las estadísticas de Joel Porque la burbuja no quita mucho Quita incluso más el placaje Me cago en la cola No tengo la Pokédex todavía A ver ¿Cómo me ha salido, hermano? A ver Experiencia Habilidad torrente ¿Dónde está la naturaleza? Naturaleza No la veo Naturaleza Udaz Así que... Si yo que sé ¿Cómo será? Si yo que sé cuál es ese, hermano No sé A ver, dejadlo en los comentarios Pero no sé cuál es Es naturaleza En fin, placaje A ver, ¿cuánto ataque especial tiene? 12 Tiene más ataque físico que ataque especial Espero que eso cambie de cara al Blastoise Porque si no, sí que es un malísimo Pokémon, ¿eh? Pero malísimo Pokémon En fin, entramos En el laboratorio del profesor Oak Donde va a estar Gary también ¿O no? No, Gary todavía no está Pero viene ahora Ah, Folara ¿Cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho Sí, wow La verdad es que hemos establecido un contacto Wow, increíble Hemos hecho migas Hemos hecho migas, sí ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Folara le ha entregado el correo al profesor Oak Venga, dame la Pokédex Que quiero empezar a capturar putos Pokémon Ahí está ¡Abuelo! Mola, Gary mola, ¿eh? ¿Qué quieres de mí, abuelo? Le tengo que poner una Le tengo que poner un acento bastante curioso, ¿vale? Al maldito Gary Ah, sí, quería pediros un favor En la mesa hay un invento mío La Pokédex Registrar automáticamente datos sobre los Pokémon que vayáis viendo o capturando Es una tecno-enciclopedia ¡Wow! Folan y Gary Tomad las Pokédex Ahí está Me la doy primero Folan hace una Pokédex de manos del Prof Oak Nos aprenden cosas sobre los Pokémon con solo verlos Hay que atraparlos Esto es lo que os hace falta para atraparlos Me da 5 Pokéballs Así que ahora sí que sí que ¡Uy! Da tiempo de capturar el primer Pokémon de la ruta Así que cuidado Cuando parezca un Pokémon salvaje Lo suyo es luchar contra él Hay que lanzar una Pokéball para capturarlo Pero esto no siempre funciona Un Pokémon sano podría huir También cuenta la suerte Quería hacer una guía de todos los Pokémon del mundo Era mi sueño Pero soy demasiado viejo Bla, 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 bla Lo que tú digas, hermano Adelante, hice en su busca El Prof. Oak es el más vago de la historia Punto O sea, punto pelota No te preocupes, abuelo Déjalo en mis manos Folan, aquí quede claro que no te necesito Le pediré a mi hermana su mapa Y le diré que no te dé ninguno a ti Ja, ja, ja ¿Veis esto? Ese tipo de rival es el que mola No el rival amigo que te dice ¡Oh! Mi hermana tiene un mapa Te lo da seguro No Quiero que me diga que no me lo da Porque somos rivales No somos amiguis Premo En fin, creo que alguien me da pociones aquí, ¿no? Sí, esta es la tía que se fornica A Prof. Oak por las noches Es un experto en Pokémon Es admirado por todos los entrenadores del Pokémon Y por ti, seguro, ¿eh? Estudio en los Pokémon A ver, ¿este es el que me da las pociones? Yo recuerdo que alguien me da pociones Estudio en los Pokémon sin ayudante No, nadie me da pociones ¿En serio? Pensaba que sí, ¿eh? Pues me cago en la cona Me cago en toda la cona A ver, ¿quién me da las zapatillas? ¿Nadie? ¿Nadie? No sé cuándo me dan las zapatillas Pero me las dan, ¿eh? Vale, desde luego estamos ya en la primera En la primera ruta Así que vamos a ver ¡Primer Pokémon de ruta! Que no sé, un Rattata ¿Qué? Es un Rattata La madre que lo parió Puedo ir a ver si es un Pidgey Pero no es un Rattata Un Pokémon Porque una reta Una maldita reta Vamos con placaje No lo hagas crítico, no lo hagas crítico ¡No lo hagas crítico! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Te veo Te veo, Game Freak Veo que quieres joderme el Harlock, ¿no? O sea, lo veo, lo veo No me haces un crítico en todo lo que hayamos de episodio Y me lo haces ahora La madre que te parió Me cago en tu cona Es que voy a huir Es que paso de los ratas Paso de las ratas Y paso de las mierdas Que as... En serio, tío De verdad En serio, rey liga Vamos a curarnos, hala Vamos a curarnos Porque me estoy poniendo un poco tenso ya A ver, hola, Enfemera Yoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta es la primera Enfemera Yoy de la historia Pues mira, Enfemera Yoy Que acabo de matar a un puto Rattata Que podría haber sido mi Pokémon Support Support Porque ahora mismo estoy desnudo Sí que hay una pelea con el rival Es decir, con Azul A la izquierda Que tiene Pokémon realmente fuertes Así que voy a pasar de momento Tengo que levelear a muerta Así que voy a ir al... Bueno, creo que hay una ruta Antes de Ciudad Verde ¿Verdad? Creo que sí No estoy muy seguro Esta es la escuela Pokémon I think... Creo No, sí Esta es la escuela Pokémon Que te... Bueno, es... A modo tutorial La verdad es que Ciudad Verde Es un poco modo tutorial Porque la escuela Pokémon ¿Por qué está en la escuela Pokémon? Porque la gente que no sabía En lo que es envenenar O dormir O en paralizar a un Pokémon Y eso te lo explica A modo tutorial No te lo... No te lo mete en plan Como diálogo obligatorio Sino que si quieres explorar Ahí tienes un tutorial En la primera ciudad Es que lo hicieron maravillosamente bien Los de Game Freak al principio Cuando voy de compras Hacía por el teatro Tomo el sinuoso camino del bosque El sinuoso ¡Wow! Este me va a obligar, ¿no? Y lo bien que me siento Tomar un cafilito Me ponen las pilas Es caja roja que llevas ahí ¡Ah! Así que estás trabajando En tu Pokédez Pues deja que te diga algo Cuando atrapes un Pokémon La Pokédez Utilice la... Vale, ya lo sé Venga, que sí Abuelete Que sí, que sí, que sí Había un montón En la primera generación Es decir No en la primera generación En los primeros juegos Había como una especie de truco Con el abuelo Que decían que a lo mejor Había una probabilidad De que el abuelo no capturara Al Weedle O capturara al Pokémon Que salía Y era como un mal rollete La verdad es que La primera generación De los juegos clásicos Traían esos secretillos Que molaban bastante Pero evidentemente No lo he hecho Principalmente porque No quedaba bien O sea, no quedaba bien No me gustaba Como estaba quedando El Pokémon rojo clásico Y además rojo fuego Está mejor hecho Y se ve mejor Así que ya está Y es prácticamente igual Lo único que No tiene esos fallos Que si tenía la primera generación Algún día haré la primera generación No sé cuándo ¡Oh, pución! Gracias, gracias Algún día haré la primera generación No sé cuándo, vale Pero algún día la haré Lo prometo I promise, my friends I promise Aquí a la izquierda Hay pelea con Gery, vale Ruta 22 Hay pelea aquí con Gery Y aparte puedo capturar Un Pokémon de ruta Aquí me sale un Mankey Aquí hay una probabilidad Muy baja De que me salga un Mankey Y Mankey es clave De cara a la primera medalla Es decir, contra Onix Y contra Jodude Así que vamos para allá Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Qué es ni mani menos que aún! ¡Puta ratas de mierda! ¡En serio, ratata de mierda! Vamos con placaje Placaje Bien, ahora nace Crítico, ¿verdad? ¡Wow! Crítico, la madre que lo parió Se llega ahí y me pega un tiro Me pega un tiro Vamos con... ¡Poquete! ¡Poquete! ¡Ele, what the fuck! ¡Poquébol! ¡Poquébol! ¿Qué poquetele? ¡Poquébol y este ratata Se va a venir a mi equipo! Dime que sí, ratata Dime que sí ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Poón! ¡Ahí está! Primera pelea Segunda pelea, perdón Bueno, segunda pelea oficial Primero Pokémon de ruta Ha capturado, vale Ratata Ratata Gran Pokémon Mejor persona A la segunda de la vencida Nivel 4 ¿Puede ver si un Mankey? Sí Imaginaos que llevo a coger a Charmander De primera O sea, si ya no tengo Mankey Estaría en la B absoluta Dime qué hago contra un Onix Es que no puedo hacer nada En fin, a ver Vamos a nombrar a este ratata Futuro Raticate I don't know La verdad es que no lo sé No lo sé Sinceramente no sé si te dejarlo en el PC O cómo llamarle Empezar a Ocilus Ocilus se llama este ratata Ok, Mackey Ocilus Oci Ocil Ocil Se va a llamar Ocil La u, la u, la u Ocilus Ahí está Ahí te lo llevas Premo Vale, nos vamos Y debería de ir a curar Tirar hacia el bosque verde Madre mía Estoy sudando Es increíble El calor que hace meditación O sea, me gustaría saber El calor que hace Y no puedo poner el aire Porque si pongo el aire Suena un pit O sea, es que es increíble Es increíble esto, eh El aire puedo ponerlo Después de grabar O antes de grabar Pero grabando No puedo ponerlo Porque si lo pongo Misteriosamente Suena un pitido en el micrófono Un pitido en plan Peee Y no puedo grabar Evidentemente Porque esto me jode Obviamente Así que Es que tiene cojones Esta es la suerte Folagorniana A lo mejor grabo No sé, hago sesiones de Una hora, hora y media Grabando Y yo me muero del calor aquí Me muero El otro día Bueno, el otro día Ayer subí Inside Para la gente que no sepa La parte 3 que fue Increíble, eh O sea, increíble La parte 3 de Inside Brutalísimo Estoy flipando con el puto juego Me parece lo mejor del año Sin duda, por cierto Aquí está El gimnasio Que yo de pequeño decía Quiero entrar por aquí Pero no me No Había un señor en medio antes, eh En los juegos clásicos Había un señor en medio Están cerradas Había un señor en medio Que recordar, eh Creo, eh Creo Creo O a lo mejor no Me lo estoy inventando No lo sé Lo que digo Inside es flipante Y grabé una hora de grabación Y acabé En la B Acabé muertísimo En fin, vale Ruta nueva, creo Ruta 2 Así que vamos para allá, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Primer poco de rotakás Ni más ni menos que un Pidgey ¡Pum! Este sí me gusta Este sí Placaje para todo No te mueras, eh Placaje, ahí está Se queda en amarillo Y va a ser muy fácil atraparte ¿Verdad? Pajarillo Pajarillo Mañana seguramente Catoremos a Caterpie O a Weedle Prefiero un Caterpie con Weedle Uno Dos Tres ¡Pum! Ahí está Pidgey atrapado Me gusta Pidgeot, eh Me gusta mucho Pidgeot En primera generación Me encanta Se va a llamar Este capullo María No, porque María Ya puso un nombre Cierto Que fue Fue un Pokémon De tipo planta Que se llama María Tiene cojones Pero es así Se va a llamar Eh 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 Eric 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 CK, eh Eric Así ¿Quiere ponerle un mote? Sí, quiere ponerle un mote Se llama Eric 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 Encima siempre se llama Eric Tiene que haberla llamado Llamado, perdón Erica Pero bueno, en lo que hay ¿Cuánto llevo? 20 minutos ¿Ya en serio? LOL Vale, bueno nada más chicos Voy a dejarlo por aquí Espero os haya gustado este vídeo De Pokémon Rojo Harlock En serio, espero que os haya gustado la serie De verdad O sea, la voy a hacer con un mimo increíble Es primera generación Va a ser increíble Y espero que sea de las mejores de mi canal Estoy seguro de que va a serlo Podéis dejar un like y un comentario Si no lo habéis hecho ya Podéis suscribiros al canal de Folagor03 Sube vídeo todos los domingos Sábados Todos los días Venga chicos Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!